Apio y video el bareño a tus órdenes para cualquier evento social, gotas, 15 años y bautizos y primeras comuniones, sonido para conferencias, además contamos con renta de bocinas al 327-103-2860, 272-1201, ya contamos con perifoneos para avisos e incrementar tus ventas en tu negocio, calipeos, bailes o eventos, y además hacemos grabaciones para tu negocio de perifoneo. Y para esta navidad prepárate porque hay una buena promoción, cualquier de los dos o filmación o video o sonido, el bareño, ahora son 5 horas de música por tan solo 1500 pesos, pues ven y aparte tu fecha para tu posada al 327-103-2860 con tu amigo el bareño. Y recuerda, si quieres aviso, el aviso importante de algún fallecido, pues ven con nosotros, esa es cortesía de la casa, te esperamos, no falte, sonido, el bareño. Para fiestas y mantiles también acudimos.